En la convocatoria que hemos hecho, os habéis fijado, había solamente dos intervinientes, pero yo andaba un poco decaído y he visto a David Panadero. Y bueno, como estamos en un sitio flamenco, me he acogido un poco a esa opción y voy a hacer como Manuel Moneo, me acompaño de dos cantadores y les voy a pasar un poco la pelota a ellos. Prácticamente me voy a limitar a los agradecimientos y por supuesto lo primero, agradecerle a Angelito la acogida que siempre nos tiene. Ha conseguido convertir esta bodega en uno de los grandes templos de lo que llama John del Perenmerinerismo y la verdad es que estamos muy encantados. Yo le sugeriría que vaya preparando una plaquita para ponerla por aquí, el rincón perenmerinerista o algo así. Por supuesto agradecerle también a David Panadero que haya aceptado mi invitación para estar en la mesa y por supuesto por el prólogo que ha hecho. Y yo también quiero aprovechar que, no sé si en alguna otra ocasión lo he hecho, pero hoy especialmente que sale el número 12 más 1 de la colección Carlos Perenmerinero, quiero agradecerle a Miguel Ángel Navarro que está aquí con nosotros hoy en realidad su empuje, porque sin él esa colección no existiría. Yo todavía recuerdo que en una ocasión, como es habitual por otra parte, me lo encontré por el barrio, por el barrio La Concepción, entonces le planteé la incipiente idea que yo tenía de sacar inéditos de Carlos y tal, todo entre cerveza y cerveza, aquello adquirió niveles científicos muy altos y por supuesto no concretamos nada. Pero la verdad es que él se quedó en la cabeza y me llamó y la colección tiró para adelante y bueno ya hemos llegado a esta cifra fatídica. Curiosamente el libro que presentamos también es el número 13. Eso ha debido crear algún tipo de maremoto que ha perturbado ciertos cimientos editores. Yo no sé si tengo algún agradecimiento más, bueno sí, por supuesto a Alicia y a Carlos, los editores que confiaron en Carlos, la verdad es que yo no sé si ellos lo conocían a Carlos, yo me dirigí a ellos casi por matemático, yo sumé 2 más 2 y me salieron 5. Yo había leído algunas críticas, sobre todo comentarios de Julián Ibañez, un autor negro, supongo que muchos de vosotros lo conocéis, que lo editan ellos y siempre hablaba elogiosamente de Carlos, y siempre hacía referencias diciendo, pues Carlos no sé qué, Carlos no sé cuánto. Y entonces a mí se me ocurrió que si Julián hablaba bien de Carlos, pues los editores, hice esta suma, una suma quizás un poco absurda, como casi todo, lo que se me ocurre, pero fue eficaz, yo creo que fue en el mes de mayo o junio, les puse un e-mail, yo no les conocía, y ellos me contestaron casi a vuelta de correo diciendo que sí, le daremos las novelas, en el verano te contestamos. Y sí, antes del verano, cosa rara, porque confío muy poco en la palabra de un editor, me ha sorprendido, la verdad que muy gratamente. Y el libro está aquí, que es el que vamos a presentar hoy. Yo ya creo que me he extendido mucho, voy a dar la palabra a Panadero, Panadero lo conocéis muchos de vosotros. Me teméis también, que me temen también, ¿no? Y te temen también, por razones obvias, él ha escrito el prólogo y nos podrá comentar algunas cosas de Carlos, de la novela, de lo que... Muy bien, pues sí, lo primero fue, recuerdo una frase, una frase de Carlos, yo como he trabajado mucho sobre novelas de Carlos, porque durante varios años, pongamos de 2004, a lo mejor los últimos 8 años de su vida, yo estuve muy cercano a él, iba a verle casi cada semana, trabajaba sobre sus textos y prácticamente fue su editor literario, le ponía en contacto con la factoría de ideas cuando yo trabajaba. Y Carlos tenía esa limpieza al escribir, esa sabiduría, que antes comentaba con John, que realmente los que hemos sido sus amigos, su familia, y casi yo me considero también familia de Carlos de alguna manera, seguimos recordando esa limpieza de cada frase y ese acierto en cada frase, ¿no? Y él hablaba muchas veces, en algún momento en sus novelas aparecía, esos azares de la vida que también cuadran con la ficción, recuerdo perfectamente, aunque no voy a decir el momento en que sale esa frase, casi lo dejo a un pasatiempo, que lo descubráis vosotros porque os va a impresionar la certeza del momento. Entonces, todos estos azares en que David pide ayuda a los editores, pues ellos también sumaron dos masos por su cuenta, me pidieron el prólogo, evidentemente no supe o no quise decir que no, y me lancé a ello porque yo también soy perezmerinerista y desde hace mucho tiempo y creo que en la iglesia de Pérez Merinero pues yo seré uno de los que preparan los licores o algún monje cabrón, ¿no?, de la iglesia de Pérez Merinero. Sobre la estrella de la fortuna, pues únicamente... ¿Eh? Que te lo bebes, ¿no? Me lo bebo, con las obleas, ¿no? Yo solo añadiría sobre, y podríamos hablar infinitamente, incluso yo propongo hacer un congreso Carlos Pérez Merinero y hacer unas efigies, igual que está la efigie de Poe, que es muy famosa hacer la efigie de Merinero con un cuervo así en el hombro, o algo parecido. La estrella de la fortuna, ya centrándome en el tema de la novela, es una novela que se lee con mucho placer porque primero es una novela corta, una novela de extensión mediana corta. Es algo que el mercado ha fagocitado. Ya no se ve en el mercado una novela corta. Es muy poco habitual. Y además, Carlos, la trenza con mucha eficacia. A mí hay una cosa que me gusta mucho de la escritura de Carlos es que frente a los novelistas de hoy que abusan del Google, de la documentación, de las entrevistas, etc. Carlos lo resuelve todo a golpes de intuición. Y cuando le conoces muy bien, vas viendo en qué momentos va saltando sobre la trama o va, como él dice, cubriéndose. Él decía siempre cubriéndose porque él iba escamoteando detalles pero lo hace con tanta soldura que al final trenza una historia así de sencilla y que a mí además, y ya le paso la palabra a John, casi me recuerda mucho a todas las películas de Truffaut, de Godard, de estas películas pequeñas, de la Nouvelle Vague, la Novia Vestida de Negro, las novelas de William Ayrish, estas novelas sencillas, escritas en 18 días, en 20 días, una novela hecha por escribir manos. Y yo creo que es muy importante y se nota cuando Carlos escribe siempre por una necesidad urgente, en el sentido que él se ponía en un horario de oficinista y tenía que cumplir ese horario y escribir, independientemente de que se publicara o no se publicara. Y eso es lo que hace un escritor grande y profesional, además jugando con la intuición, con el lector y con todos esos recursos que él manejaba a gordotones. Igualmente me gustaría saber qué tiene también John que decir, que será muy interesante, porque a mí me ha gustado mucho la novela. Bueno, yo realmente venía a hablar de mi libro, y mi libro es el otro, el que vamos a regalar. Pero voy a hablar de los dos, voy a hablar de los dos. Creo que los dos libros tienen mucho que ver entre ellos. El libro que presentamos hoy, que se edita, realmente es un libro que tiene que ver mucho con el cine, por varias cosas. Una, porque la trama es una trama que ocurre muy relacionada con el cine. Los personajes, sobre todo uno de ellos, tiene que ver con el cine. Y lo que es este libro estuvo a punto de ser una película. Este libro estuvo a punto de convertirse en un guión para que lo dirigiese con mucho gusto, porque a él le encantó Fernando Fernández Gómez. Dirigirlo y protagonizarlo él. De hecho, cuando leéis la novela, si ponéis la cara de Fernando Fernández Gómez, os funcionará perfectamente. Si no, también. Fue una pena que no llegase a ser una película. Y sobre todo fue una pena para el llamado cine español, que realmente es una pena el cine español. Y viendo las películas que se hacen, uno no entiende por qué esa película no tuvo su lugar. Es un lugar bastante interesante, un lugar muy digno, y un lugar de una buena película, porque aquí en este libro hay una buena película. Y en este otro libro también hay otra película. Este libro es un guión que escribimos Carlos Pérez Meñero y yo, mano a mano, a partir de una idea que se me ocurrió a mí muy simple, que es, yo pasaba muchas tardes con Carlos Pérez Meñero, le contaba cosas que me parecían interesantes, y él, de todas las tonterías que le contaba, de repente captaba alguna y decía, lo veo guión. Y entonces, si él lo veía guión, eso se convertía en un guión. Porque Carlos Pérez Meñero es la única persona que yo he conocido, sé que existen muchas por ahí, pero yo no las conozco, que lo que empezaba lo acababa, siempre, siempre. Y de hecho, su prolífica obra, mucha de ella inédita, que está publicando ahora David, con el esfuerzo de mucha gente que le está echando una mano, es buen reflejo de eso, de cómo él era capaz de empezar una cosa y acabarla, ¿no? Este guión que escribimos, lo escribimos, bueno, como Carlos hacía todo, por el hecho de escribir, no lo escribió ni por encargo, ni porque había un editor detrás, ni como, ni por dinero, ni por nada, lo escribió porque vio que era una historia que si no la escribía él, no la iba a escribir nadie. Y entonces, él y yo escribimos esta historia. Cuando la escribimos, se la pasamos a mucha gente del cine, productores, directores, y a nadie le interesó nada la historia esta. No interesó nada. Tampoco me extraña, o sea, no tiene por qué interesar. Como casi siempre. No me importa que no... Excepto a una persona que le pareció que había una buena película. Le encantó el guión. Dijo, me ha encantado. Era de no gustar a nadie, de repente a una persona que le encantaba. Dijimos, pues bueno, a ver qué podemos hacer con esta historia, ¿no? Entonces dijo, yo voy a hablar con un productor. Por supuesto, no lo nombraré el productor y no lo nombraré nunca, ni luego cuando esté borracho a las 10 de la noche o a las 11 aquí, no lo voy a decir tampoco, ¿eh? Pero voy a hablar con un productor y podremos hacer la película. Habló con un productor del cine español y al productor me encantó también. Vio claramente una película muy fácil de hacer y que se podía hacer y que había que hacer la película. Entonces, me llamó a mí por teléfono y me dijo, bueno, pues me ha interesado mucho y bueno, ¿qué podemos hacer? Y le dije, mira, vamos a hacer una cosa. Yo esto lo he escrito con Carlos Pérez Medinero y él está más metido en el tema de los guiones y prefiero que hables de dinero y todas las cosas técnicas con él porque sé que a mí me vas a engañar. Pero igual a Carlos no. Entonces el productor quedó con Carlos Pérez Medinero. Nos realizó una cita y quedaron en el famoso Góngora donde quedaba Carlos Pérez Medinero que era un sitio donde Carlos Pérez Medinero quedaba solo para hablar con gente. No era un sitio donde él estaba de casualidad. Era solo cuando quería hablar con alguien quedaba en ese sitio. Quedó con el productor este y el productor dijo, mira, me interesa mucho hacer esto. El chico este lo quiere dirigir. Yo lo conozco, lo puede dirigir muy bien. Y entonces, bueno, pues a ver, vamos a ver cómo podemos llegar a un acuerdo con esto. Y le dijo Carlos, pues mira, me parece muy bien, qué maravilla que te haya gustado. Y te voy a decir una cosa, creo que era en el tiempo de las pesetas todavía, creo que como adelanto nos tendrías que pagar un millón a John y a mí para que tú empieces a mover la historia esta. Y entonces el productor dijo, ¿cómo? ¿Que te tengo que pagar un millón de pesetas? Y dice, hombre, un millón de pesetas. Y dice el productor, yo no tengo un millón de pesetas. Y dice, tú no tienes un millón de pesetas y eres productor. Tú eres una mierda de productor. Se levantó y se fue. Y le dejó al productor allá. Todavía no había, yo no, andaba en los teléfonos móviles pero no mucho y me llamó por la noche el productor. Enfadadísimo, enfadadísimo. Me dijo, tu amigo es un maleducado. Vamos a andar a mierda y tal. Y yo, ¿pero qué ha pasado y tal? Luego le llamé a Carlos Pérez el dinero, me lo contó y bueno, después de ir a las reflexiones entendí perfectamente la postura de Carlos Pérez Medinero, ¿no? Entonces la película se quedó allá en el olvido totalmente hasta que doce años después, doce años después ya ha muerto Carlos Pérez Medinero y un día me encuentro con el director este con el que quería hacerla y le digo, hombre, ¿qué? Con el director del millón. No, pero no con el productor. No con el productor, con el director. No con el productor, el director que la quería hacer. Y le digo, ¿qué tal? Y me dice, no, pues aquí y estás haciendo algo y me dice, no estoy pensando en escribir un guión y le digo yo, joder, ¿cómo un guión? Tenemos el guión que te gustó tanto y ahora que se ha muerto Carlos Pérez Medinero ya no lo van a tomar por todo otro. Entonces ahora ya podéis negociar conmigo, ahora me engañáis tranquilamente. Ahora sale gratis. Ahora sale gratis. Ahora no tenéis que pagar el millón porque se ha muerto Carlos. Yo hablo con David y David lo arregla. Bueno, y efectivamente, os digo que así ha sido y ahora los tiempos en el cine han cambiado y ahora es muy difícil. Ahora todo es gratis. Que nadie te pague un guión. Ahora nadie cobra. Sí, sí. Ahora nadie cobra. Y entonces está ahora el director muy entusiasmado y está retocando cosas del guión porque entonces está escribiendo y me llama y oye, y me manda cosas y claro, yo ya no puedo considerar con Carlos Pérez Medinero, sí con su espíritu, por supuesto, y sí con David también. Y entonces le digo, pues por aquí, por allá, tal, no sé qué. Y entonces he dicho, bueno, es fácil que esta película se haga finalmente y si se hace, yo estoy decidido a hacer el Camino de Santiago andando. No, porque la historia, sí, andando desde Roncesvalles, que es como empezó la historia porque realmente, aunque nadie lo crea, yo he hecho el Camino de Santiago dos veces andando y la primera vez que llegué a Santiago andando fue el día que cumplí 18 años, en el 82. Con lo cual, puedo escribir millones de este Camino de Santiago tranquilamente, aunque no me pague en un millón y que no me pague nada. ¿Y la novela esta? Bueno, la novela esta, deciros que, o sea, yo conocía la historia porque Carlos me había contado veces, pero jamás había leído ni el guión ni la novela. Y a mí me ha impresionado muchísimo. O sea, me ha parecido, me ha parecido lo que decía, o sea, me preguntas qué son las novelas ejemplares, pues eso es una novela ejemplar. O sea, eso es una novela ejemplar. Es una ejemplaridad de cómo se escribe, de austeridad, de cómo se cuida a los personajes, de cómo se pare dos personajes, pero con solvencia, con vida, con trastienda, con dos detalles, cómo se es fiel a la trama, o sea, cómo se tira del hilo de lo poco que hay aquí, de dos personajes, cómo se tira de todas las posibilidades y todas las posibilidades que están. A mí me ha parecido una novela del perenmerismo este, sórbido, riguroso, como escrito con bisturí, ¿no? O sea, todas las palabras están en su sitio, me ha parecido totalmente ejemplar. Y, desde luego, sigo pensando que el cine español se pierde una gran película si no es capaz de ver lo que hay en esta novela. Y nada más, ahora ya sabéis que eso ya pasa... Ah, ¿y en la venta? Sí. ¿En la venta me toca a mí? Sí. Yo quería añadir una cosa que apunta paradero en el prólogo. Ya le he comentado que hubo un guión, es decir, un guión que llegó a manos de a manos de Fernán Gómez. Recuerdo perfectamente cómo me lo comentó Carlos cuando fueron a ver a Fernán Gómez. Creo que vivía en aquella época ¿Con la castellana? No, vivía en las afueras ya de Madrid. ¿Vivía en el paseo de La Habana? En el paseo de La Habana. Yo no estaba ya en el chalé este... No me acuerdo. Recuerdo que fueron a verle y entonces Fernán Gómez estaba muy ilusionado con la historia porque en principio no le llevaron en el guión sino que le contaron la historia. Es decir, le contaron la historia y llegaron Pedro y mi hermano y le dijeron mira, esto va de esto y tal. Ah, coño, pues me interesa, me interesa. Y entonces Carlos se puso a escribir la historia. Entonces yo estoy convencido de que él lo hizo paralelamente. Es decir, que no es que primero existió la novela y después existió el guión sino en plan oficinista por la mañana o por la tarde escribió una y alternó porque si lees la novela te das cuenta de que no no hay un guión previo como pasa en otras ocasiones por ejemplo con Bambán. En Bambán se nota que ha habido un guión previo pero en este caso no. Y de hecho yo lo que tenía de esta historia era el guión. Es decir, mi mano cuando ya aquella cosa se... Además habría que preguntarle a Pilar Miró como tantas cosas por qué no se hizo esta película. Porque si escarbas por ahí encontrarás quizás la solución. Bueno, pero esta película yo me sitúo en mediados de los 90. Sí, sí. Y Pilar Miró ya no dirigía Interpúblico. Uy, la mano de Pilar Miró era muy alargada. La mano larguísima. Como dice Maco a larguísima. La Estrella de la Fortuna creo que no sabemos año exacto pero a mí me cuadra que esto se ha escrito poco antes que La Buena Estrella año 95 96 un poco por el tipo de escritura de Carlos. Esto es de mediados de los 90. No, no, no. Esto es de mediados de los 90 después de la novela de desgracias personales después del papel de víctima algo así. O sea, el estilo me dice eso. Es que la novela y el guión yo creo que se escribieron como decía paralelamente, ¿no? Es que yo creo que Merinero empezó con una escritura punky o sea, un estilo de escritura punky que en el fondo él ordenaba muy bien porque él era muy metódico Merinero más en todas las comunicaciones que teníamos siempre me contaba que él partía de un reto él se planteaba un reto voy a contar la novela en segunda persona voy a contar la novela en primera persona voy a contar la novela solo con tres personajes voy a contar la novela en dos escenarios nada más el reto que fuera y él seguía ese reto pero lo hacía con tanta gracia que leía de las novelas y tenían vida parecían muy sorprendentes y al principio era muy punky y yo creo que a partir de mediados de los 80 finales de los 80 con estas novelas que digo de gracias personal es el papel de víctima razones para ser feliz que tenemos por aquí al editor se va haciendo más introspectivo o sea, va haciendo menos acción y más acción interior en los personajes que es lo que se ve aquí por eso situó esta novela sí, no, yo creo que sí que es de mediados de los 90 año 95 posiblemente sí, sí, yo creo que casi vamos, si la memoria que me puede engañar pero yo casi seguro que es del 95, 96 por ahí sí porque más encaja es después es después de de amantes y toda esta historia sí, sí ellos se plantean es decir, Pedro 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 y Carlos se plantean hacer nuevas cosas y entonces entre otras surge esta historia una historia que Carlos ya tenía en la cabeza porque a mí esta historia del Festival de San Sebastián de situar un asesinato en el Festival de San Sebastián esto me lo había contado muchas veces muchas veces muchas veces y luego a mí me contó Carlos que yo creo que esto sería una frustración por partida doble que en la época de la huella del crimen posiblemente en la primera temporada estos episodios que se hacen con Juan Antonio Bardem con Angelino Fons a mediados de los 80 Pedro Costa y Carlos llegan a contactar con Fernán Gómez para que él dirija posiblemente el crimen de la calle Fuencarral ¿me parece? eso lo cuenta pero yo eso no lo veo claro yo creo que no sería la segunda vez que está cerca de Fernán Gómez eso fue una idea pero creo que no llegaron a proponer solo a Fernán Gómez en ningún momento a lo mejor mezcla recuerdos o mezcla épocas es decir porque por ejemplo el crimen de Fuencarral estaba adjudicado a Angelino Fons desde el principio creo que no la vinculación de Fernán Gómez con la huella del crimen no se dio yo recuerdo solo de Carlos con Fernán Gómez que en una época que quedaba cera cuando estábamos en casa yo siempre me sentaba con él y con su madre estábamos los tres y él se ponía a dar cera a todo bicho viviente salía uno y decía a su madre pero a ti Carlos ¿quién te cae bien? y decía a mí me cae bien Fernando Fernán Gómez solo le caía bien Fernando Fernán Gómez y sí la verdad es que él admiraba mucho a Fernando Fernán Gómez y le caía muy bien y eso es verdad no la verdad es que a él le afectó mucho que esta que esta película no se hiciera ¿no? es decir yo me acuerdo que cuando ya definitivamente se vio que la película no se iba a hacer él me dio me dio el guión de la película y dice quédate con él y tal y yo he conservado el guión una copia del guión él de hecho en sus papeles no apareció la copia del guión y yo me temía me temía que había desaparecido la novela porque yo sabía que la novela existía pero la novela nunca nunca pasó lo mismo que con Bambam es decir nunca la movió él nunca se la mandó a nadie la metió y yo pensaba que en ese cabreo que tenía por no haberse hecho la película la había destruido cosa que hizo con otra novela una novela que la rompió que rabia porque también es una historia que nos salió y yo pensaba que no que la novela no existía es decir que solamente existía el guión que si creo recordar que se llamaba Vidas Paralelas además no se llamaba con la estrella de la fortuna se llamaba Vidas Paralelas y fue una sorpresa encontrármelo encontrármelo perfectamente en su carpetita porque él era ya sabes que era muy ordenado y bueno y ha habido ocasión de verla publicada y hasta la podéis comprar y todo bueno yo antes de la venta quería contar una anécdota que no viene muy al caso pero tiene gracia por ser de Carlos también una vez que fui a verle estaba muy ofuscado y se proclamaba terco y radical decía yo soy terco y radical pero y que te pasa no se que dice he hablado con una amiga me dice eres terco y radical y el tío se encendió y le dijo bastante luchado para ser como soy no voy a la cara de serlo ahora soy terco y radical así que ahí tenéis una novela de un autor terco y radical y acabamos ya ¿no? sí bueno si ustedes no quieren nada que decir claro van también de estar deseando comprarla claro no quieren opinar no quieren decir nada quieren comprar solo bueno pues cerramos ¿no? muy agradecido bueno acabo con el agradecimiento final a ustedes por su presencia y que sean felices y a vosotros gracias